De vuelta en Market, Economía y Negocios, nos acompaña nuestro experto en marketing, el señor Bienvenido Castillo. Muchas gracias, muchas gracias, mundo. Hoy estamos, bueno, un poco... Oye, ese análisis de la semana pasada fue genial. A mí me encantó mucho. Sí, 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 genial. Y además el apoyo, como siempre, y unirme a esa dependencia de la que estoy hablando ahorita con relación a Willis Rodríguez y la familia y su familia, porque ha hecho un gran aporte a la sociedad dominicana y sobre todo a las radios en la República Dominicana. Y además un aporte importante que se ha dedicado también, se dedicó con mucho énfasis en el medio ambiente, un gran aporte que hacía desde la radio al medio ambiente de la República Dominicana. Así que mi condolencia a su familia y a todos los amigos que yo sé que tienen mucho en este país y que ese aporte a la sociedad dominicana quedará como legado de su historia. Así es, así es, así es, un gran hombre. Así que hoy tenemos... Murió a una gran persona. Así es. Que será inolvidable e insustituible. Así es. Realmente llenó una época. Una época y sobre todo marcando diferencia en la radio. Y marcado diferencia en la radio y en la participación con la tecnología. Mira, hay que dejarse de tontería con P. Tú analizas todos los programas de radio matutinos y todos de alguna manera están tratando de imitar el estilo que implementó la Z101. Sí, eso es verdad. Aunque incluso ahora puedan haber hasta programas matutinos en radio que hasta pueden ser hasta mejores o que tengan más audiencia o que estén compitiendo en audiencia por una serie de factores que ahora no vamos a analizar. Pero no cabe duda de que ha sido una forma de imitar, de emular lo que ese fenómeno de la Z de el gobierno de la mañana. No, es un estilo único. Y eso que tú has dicho, todo va marcado por ahí. Todas las radios, cuando tú ves los contenidos te das cuenta que tienen prácticamente el mismo esquema. Igual ahora todos los programas de televisión, de economía, fíjate que este que está marcando ahora, la ruta. Y eso es indudable. ¿Y tú sabes por qué? Porque hay una exigencia de información y conocimiento. Y esa exigencia está haciendo de que la televisión haga la diferencia en este tipo de contenidos. Así es. Y fíjate que he visto que nos están imitando incluso estos temas específicos. Mira, hoy tenemos un tema muy interesante que se llama mercado de negocio y comportamiento de compra. Y esto es debido a las… este tipo de temas es debido a que todavía en la República Dominicana y el mundo sigue teniendo impacto la micro, pequeña y mediana empresa que es donde se aloja la cantidad de empleo que se genera en un país. Y en los últimos tiempos, y prácticamente en la época de la pandemia, ha tenido mucho impacto negativo con relación a las micro y pequeña y mediana empresas en su demanda. Y eso nada más no sucede en República Dominicana, está sucediendo prácticamente en el mundo. Y es por eso que traemos este tema para analizar un poco de cómo las pequeñas y mediana empresas deben hacer una revaluación de sus actividades comerciales, sobre todo enfocado en el negocio, en la industria a la que ellos están dirigiendo los productos y servicios. Y sobre todo, una revaluación del mercado, el segmento al que ellos están dirigidos, de hacer una especie como de evaluación del comportamiento de compra de los usuarios. Y sobre todo, este impacto negativo que ha tenido, ha tenido una crisis en sus negocios y por ende ha tenido una baja. Ha bajado su participación del mercado y eso ha disminuido, quizás que puedan poder ellos hacer un reinvento o un reposicionamiento, un relanzamiento de sus actividades. ¿Qué pasa con esto? Que a medida, ustedes que son economistas del mundo, hay un tema que se llama dentro del mercado de negocios y su comportamiento, hay dos temas interesantes que utilizan muchos los economistas que se llaman la demanda derivada y la demanda inelástica. Estos dos temas que también utilizamos mucho los mercadólogos. Elástica, inelástica y unitaria. Esas cuatro variables que usted acaba de mencionar, nosotros los mercadólogos utilizamos mucho esto. para nosotros poder ver, o sea, cómo podemos hacer negocios dependiendo de la demanda. Y fíjate que cuando tenemos demanda derivada, en estos casos, por ejemplo, como ha afectado el mundo, en el caso, por ejemplo, por un ejemplo, en el acero, el acero ha disminuido prácticamente porque hay poca producción o poca actividad en relación a eso. Y eso hace automáticamente, fíjate que aquí en República Dominicana, hablando con un amigo, un dealer, él decía que los vehículos no están llegando nuevos ahora mismo. Y eso es debido a ese proceso derivado de ese producto. Y eso hace entonces que haya una demanda de ese producto y por ende hace que haya una demanda del precio. Y eso hace también que haya una demanda del consumo. Y es por eso que uno debe aplaudir al presidente de la República, Luis Abinader, que sigue llamando para seguir motivando y promoviendo de que haya un aumento de salario y sobre todo de que las empresas que tienen que ver con apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, como Banca Solidaria, Banco de Reserva, entre otras, puedan apoyar a estas empresas para que puedan ellas poder hacer un relanzamiento de sus actividades, pero que la empresa debe primero evaluar cuáles son sus debilidades ahora en estos tiempos y cuál es su mercado real, su comportamiento, porque el comportamiento del consumidor cambió. Y si ellos no cambian automáticamente con ese comportamiento, se van a quedar atrás. Y no importa las grandes inversiones que haga el Estado, la gran inversión que usted haga como empresa, lamentablemente los productos y los servicios que usted va a ofrecer no van a ir al consumidor final que usted está seleccionando porque no tiene una evaluación exacta del mercado al cual usted está dirigido. Y es por eso que es necesario que en este tipo de comportamiento, como ha habido un impacto en la tecnología, ha habido un impacto en las necesidades de la gente, buscando otro tipo de alternativa, quizá consumiendo por otra vía de distribución los productos y servicios a través de tecnología, a través de innovación, a través de redes, a través del Internet, a través de otras tecnologías, donde usted puede quizá buscar otro canal de distribución o puede buscar otra alternativa para relanzar su pequeña o mediana empresa para que pueda tener impacto en su negocio en estos tiempos de pandemia. Y es por eso que es necesario que cuando usted hace una demanda, por ejemplo, la inelástica, como decía el mundo, esa demanda hace que haya productos básicos que entren en este tipo de comportamiento y sobre todo en este tipo de consumo inelástico, como son los productos de primera necesidad, la leche, entre otros. Pasa lo que pase, hay que comprarlo. Como quiera hay que comprar ese producto porque es básico que hay que hacerlo. Entonces, eso no lo controla el gobierno, porque son variables que vienen con cuestiones internacionales que deben estar ajustadas a ese tipo de demanda. Y es por eso que si no hace un tipo de análisis o evaluación del mercado de negocio donde tú estás, en el campo de acción donde tú estás, y sobre todo si no está en el... si no avalúa el comportamiento de compra de esos consumidores. Por eso es necesario que usted pueda, en estos momentos, poder hacer una pausa y ver y hacer un análisis, una evaluación de ese tipo de actividad y de la actividad que usted tiene como empresa. Así que hasta otro tema de Market, Economía y Negocio. Gracias a bienvenido Castillo por, como siempre, una excelente presentación de temas económicos y mercadológicos. En medio del anuncio de una jornada de protestas de sectores especialmente empresariales que están en contra del nuevo toque de queda, porque entienden que eso está afectando sus intereses, el presidente de la República anunció que para el día de hoy presentará un plan de desescalada, pero con medidas restrictivas para evitar que se siga incrementando el contagio. Rosa Escalante tiene la historia. Momentos en que crece el rechazo hacia el toque de queda, el mandatario adelantó que en horas de la noche de este miércoles, luego de haber consultado a un grupo de expertos nacionales e internacionales, así como al Gabinete de Salud, presentará el plan de eliminación paulatina del confinamiento. Yo voy a hablar mañana, se le va a dar la hora, va a ser en la noche, y después de consultas con el Gabinete de Salud y con expertos nacionales e internacionales, nosotros vamos a presentar un plan mañana, ya que nos va a dar el plan de desescalada hasta llegar a cero confinamiento. El presidente Luis Abinader reiteró que el toque de queda a quien más afecta es al gobierno, pero que ha sido necesario para garantizar la salud de la ciudadanía. El primero que está cansado del toque, yo le he dicho en otras ocasiones, soy yo, y el que más le afecta el toque de queda es al gobierno. Lo hemos hecho por las recomendaciones médicas y por el tema de salud, y eso se ha logrado que tengamos un país en términos relativos con otros en mejores condiciones. Indicó que a partir de la próxima semana en al menos tres provincias podrá eliminarse el toque de queda a partir del porcentaje de vacunación. Pero ya en el decreto contempla eliminarla, porque a partir de mañana ya también se flexibiliza y se dice que a todas las provincias que tengan más de un 70% de segunda dosis se va a eliminar. Hay dos o tres provincias que la próxima semana ya podrían eliminar. El mandatario exhortó a la población a seguirse vacunando hasta alcanzar la inmunidad de rebaño para así poder eliminar el confinamiento en todo el territorio nacional. Bien, y como sabemos todos, el presidente habló de esta manera porque hay muchas personas que están molestas, que no quieren que siga el proceso de estado de emergencia, que implica un toque de queda, que a partir de las seis de la tarde ya todos los negocios están cerrados y los negocios que operan en la noche están teniendo pérdidas, han cerrado, etcétera, etcétera. Y todo eso crea una presión al gobierno. Sin embargo, el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, se quejó y deploró, además también rechazó, que haya grupos, que haya sectores de la sociedad dominicana que estén pidiendo la apertura de la economía a todas las horas debido a que todavía el COVID sigue afectando a la sociedad dominicana, incluso hay una nueva ola de infectados, pese a que hemos sido efectivos con la vacunación. Una historia con Marcelo Genao. En medio de protestas por la exigencia de la apertura total del país y la eliminación de las restricciones, el Colegio Médico Dominicano expresó que es improcedente, tanto las aglomeraciones como dar rienda suelta a los ciudadanos en la situación actual de la pandemia. El presidente del Gremio Médico, Waldo Ariel Suero, criticó a los grupos que se han manifestado en Santiago y quienes convocan para el próximo 15 de julio una gran manifestación en contra del toque de queda. No existen las condiciones aún para levantar de manera definitiva el toque de queda, porque tenemos aún la pandemia y apenas un 15 o un 20 por ciento de la población, es que está el 20, 25 por ciento de la población que tiene unas dos dosis de vacuna. Respecto al nuevo horario que entra en vigencia este miércoles 7 de julio, expresó que el gobierno volvió a ceder ante las presiones de empresarios y otros sectores, considerando muy elástica la restricción. Nosotros lo consideramos muy elástico, pero parece que el gobierno accedió a ese tipo de presión, eso es parte de la presión de los empresarios y un grupo de personas que no quiere más toque de queda, que está cansado del toque de queda, pero todos estamos cansados del toque de queda, que no queda de otra. El galeno advirtió que no se debe bajar la guardia ante la pandemia, que sigue su avance con la aparición de nuevas variantes cada vez más contagiosas. Waldo Ariel Suero recalcó la importancia de aplicar una tercera dosis anticovid debido a la baja eficacia de la vacuna Sinovac, cuyas dos dosis, de acuerdo al médico, no impiden la infección y hasta la muerte de los afectados. Gracias Maciel, ahora vamos con las noticias internacionales. El gobierno anunció que mantendrá invariables durante los próximos 30 días los precios de la gasolina y el gasoil regular, así como del gas licuado de petróleo y ha ordenado reunir al Comité Nacional de Salarios para mejorar los salarios mínimos del sector privado. Además, se anunció una reducción del 15% en los precios de las tuberías de plástico y en la funda de cemento, tras un acuerdo en ese sentido con las plantas procesadoras de ese elemento clave para la construcción, reducciones que se aplicarán hasta el 31 de diciembre venidero. El volumen del comercio minorista de la zona euro registró en el mes de mayo un incremento del 4.6% respecto del mes anterior, cuando había caído 3.9%, mientras que en comparación con el mismo mes del año 2020, creció en 9% debido a la continua reducción económica y levantamiento de restricciones. En el conjunto de la Unión Europea, el volumen del comercio minorista también registró un incremento del 4.6% frente al descenso del 3.6%. En comparación con mayo del año pasado, las ventas al por menor crecieron 9.2%. La Comisión Europea propuso un sello europeo para los bonos verdes que garantice que los réditos de estos títulos se invierten en proyectos de lucha contra el cambio climático o medioambientales, ayudando así a movilizar financiación para estos objetivos y evitando que se comercialicen como ecológicos productos financieros. Bruselas calcula que la Unión Europea necesitará unos 480.000 millones de euros en inversiones adicionales cada año para cumplir sus objetivos climáticos, que pasan por reducir un 55% sus emisiones contaminantes para 2030 con relación al 1990. La inversión fija bruta de México registró un importante repunte del 43.1% en abril frente al mismo mes del año anterior, que estuvo severamente impactado por la pandemia del coronavirus. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía anunció que se obtuvo este resultado por el alza del 49.6% en el rubro de maquinaria y equipo y por un aumento del 38.4% interanual en la construcción. Según datos adjudicados por estacionalidad, la inversión fija bruta cayó 0.9% en abril pasado frente al mes presente, antes de la baja de la construcción del 1.3% y la maquinaria y equipo del 0.8%. El Presidente de la República anunció una serie de medidas para disminuir el costo de producción de la canasta familiar y de algunos artículos de primera necesidad. Entre ellos también hubo un tipo de negociación con el sector construcción para que los productos lleguen más baratos y el proceso de construcción de viviendas pues sea más asequible al público. Veamos una historia con nuestro compañero Víctor Eras. Durante un encuentro con la prensa en el Palacio Nacional acompañado de los coordinadores de las mesas de trabajo que durante 10 días recibieron y depuraron propuestas para enfrentar los altos precios de los alimentos y otros productos el Presidente Abinader anunció una serie de medidas económicas para mitigar las alzas en el mercado nacional. Entre las primeras medidas que hemos aprobado está la orden al Ministerio de Agricultura para que coordine con el Banco Agrícola, el INDRI y el Instituto Agrario Dominicano una serie de programas de beneficio de pequeños agricultores en todo el país que incluirán la extensión en la preparación de tierras para los siembros de productos de ciclo corto tal como lo ha solicitado por la Mesa del Sector Comercio la Mesa del Sector Social y la Mesa Empresarial. Entre las medidas de estabilización de precios de los alimentos el Ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz anunció la implementación de un paquete de programas en beneficio de los pequeños agricultores para incrementar la producción de diferentes rubros. Ahora hicimos acuerdos con el huevo y con los pollos en granja y tenemos esos acuerdos firmados y también hemos ido controlando y hemos ido disminuyendo y se va a incrementar más la intermediación que ya el Presidente le explicó con el caso del INEPRE que también estamos trabajando fuertemente en eso. Como aporte al plan de reducción de precios la Dirección General de Aduanas pondrá a disposición 2 mil millones de pesos en facilidades crediticias para importadores de productos e insumos agropecuarios vinculados a la canasta básica, mientras que el Ministerio de Industria y Comercio desarrollará en los próximos días una aplicación que permitirá monitorear los precios en el mercado. Gracias, Víctor. Miren, el diagnóstico está hecho. Todo el mundo sabe que hemos sido víctimas de una inflación importada. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, ha crecido de una manera impresionante la economía, un 5%, si tomamos en cuenta eso histórico, que es de un 1.5 a 2.5. Ya ha crecido prácticamente el 100%. En lo que va del año, pero también ha habido una inflación histórica. En consecuencia, cuando ustedes vinculan todos estos factores de que todos los productos de la canasta, de la materia prima, como la soya, el trigo, el sorgo, el maíz, el petróleo, están altísimos, los fletes. Entonces, evidentemente, eso tiene que tener un impacto en la República Dominicana. Por suerte, ya los precios han empezado a ceder. Como bien informó el Banco Central de la República Dominicana, e incluso el Banco Central, en sus estudios internacionales, perdón, que ha hecho, hasta tiene la certeza de que existe la posibilidad de que logre su venta de inflación, que es de más o menos 4%. Eso quiere decir que puede ser un 5%, puede ser un 3%, o en ese rango. Sin embargo, la inflación anda por el 12%. Eso quiere decir que hace tiempo que sobrepasó la meta de inflación del Banco Central. El Banco Central entiende que como los precios, ya la economía mundial se está estabilizando, la cadena de distribución se está estabilizando, hay grandes posibilidades de que también los precios del petróleo y de todo lo que acabamos de mencionar, el sorgo, el maíz, etc., empiecen también a ceder. Y eso puede hacer que bajen los precios y que se puedan mantener, puedan bajar los precios y se puedan mantener más o menos en el rango de la inflación que establece el Banco Central en su programa monetario de cada año. Pero mientras tanto, el gobierno ya por fin anunció una serie de medidas para apoyar al campo, para apoyar a los sectores productivos de la nación, para apoyar al sector de construcción. De manera tal que hay una especie de subsidio, de ayuda que permita, que va a ser de diferentes formas, pero el tema es que permita que bajen los costos de producción y eso al mismo tiempo provoque una disminución de los productos que consume el pueblo dominicano, ya sea de la clasta familiar o de cualquier otro producto o servicio que son importantes para el desenvolvimiento de las familias, de las personas de manera particular y de las empresas de todos los tamaños. A propósito, miembros del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno propusieron al presidente Luis Abinader establecer un fondo especial que garantice un subsidio para aquellos productos de la canasta familiar que registran altas alzas en los precios. Pidieron además al gobierno combatir la especulación y mejorar la accesibilidad de productos de primera necesidad a la aprobación de bajos ingresos. Y ha motivado que muchas familias no tengan acceso de manera positiva a la ingesta, a los alimentos. Que en este momento no solamente la República Dominicana atraviesa por esta situación, sino el mundo que se han incrementado los precios de los insumos agrícolas, de la materia prima y eso ha generado un alza en los precios. Señalaron que los rubros a subsidiar serían el arroz, las habichuelas, las carnes, leche y huevo. Bien, con esta finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!